Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Estos 50 años han demostrado que el aislamiento no ha resultado. Es tiempo de un nuevo enfoque. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama. Un gesto de valentía. De ninguna manera el pueblo de Cuba es responsable de la situación a la que yo he sido sometido. Este es el inicio del fin de la Guerra Fría en el hemisferio americano. Nos parece que va en la dirección correcta, nos parece que es una decisión justa. Esto va a repercutir muy positivamente en todo el hemisferio. Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a CNN Prime. Hora de noticias en CNN Chile. Fueron 53 años de rivalidades, conflictos, espionaje, un intento de invasión, el de Bahía Cochinos. Una crisis, la de los misiles, que puso al mundo al borde de un holocausto nuclear. Miles de balseros que se echaron al mar en busca de un futuro mejor. Incontables intentos fallidos para asesinar a Fidel Castro. La rivalidad por antonomasia, el gran resabio de la Guerra Fría. Y hoy, después de 53 años de relaciones cortadas, llegó al fin lo que parecía imposible. En discursos exactamente simultáneos, Barack Obama en Washington y Raúl Castro en La Habana anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Así se logró lo que ni la caída del muro, ni el fin de la Guerra Fría, ni décadas de bloqueo norteamericano pudieron conseguir. Las circunstancias y los intereses de dos pueblos y dos gobernantes parecen haber coincidido en la conjunción perfecta. De un lado, Barack Obama, el presidente que nació precisamente en 1961, el año en que Washington rompió relaciones con La Habana. Un hombre entonces de una generación nueva, pragmático, que entendió que Cuba le daba su gran oportunidad de pasar a la historia con un legado perdurable. Entendió también que la mayoría de la comunidad cubana en Florida ya no apoya como antes el embargo contra el régimen castrista y que los empresarios norteamericanos están deseosos de llevar sus inversiones a la isla. Del otro lado del canal que separa a ambos países, Raúl Castro. 30 años mayor, pero también un pragmático, embarcado en cambios económicos y atento al debilitamiento de su gran benefactor, Venezuela, debido a la abrupta caída en el precio del petróleo. Se abre una etapa nueva e imprevisible. ¿Podrá Obama convencer al Congreso, dominado por los republicanos, de levantar totalmente el bloqueo? ¿O deberá conformarse con abrir, mediante decreto, su mayor intercambio económico? ¿Cómo reaccionará la sociedad cubana ante una apertura que traiga más consumo y más mercado a su economía? ¿Será este el comienzo del fin de la dictadura de los Castro? ¿O al revés, la construcción del modelo chino con que tal vez sueña Raúl? ¿Combinando comunismo político con liberalización y crecimiento económico? Son preguntas fascinantes por una nueva etapa histórica que tuvo hoy su día cero. Estos son los otros titulares de CNN Prime. ¡Suscríbete al canal!